despertar o perpetuar columna de cristina plazas colombia se encuentra en un momento crítico de su historia y el 29 de octubre tenemos una oportunidad única para tomar una decisión que marcará el rumbo del país es evidente que el liderazgo de gustavo petro y su partido el pacto histórico han demostrado carecer de la capacidad necesaria para guiar al país hacia un futuro próspero su falta de técnicos competentes y su adherencia a una ideología radical han obstaculizado la posibilidad de alcanzar acuerdos en asuntos cruciales para la nación mientras el presidente petro se presenta como un defensor de la paz sus acciones han reflejado un estilo confrontativo y un liderazgo que lejos de unir al pueblo ha generado divisiones en la sociedad colombiana este domingo es nuestra oportunidad para rechazar la tibieza del pacto histórico frente al terrorismo como en el caso de jamás y para exigirle al presidente que deje romantizar los actos terroristas del m19 también para combinarlo a que en lugar de poner a colombia en una situación compleja en el orden internacional debe actuar a la altura de la dignidad del cargo del presidente de la república es fundamental exigirle que se concentre en los graves problemas de orden público que enfrentamos que nos están acercando a una época de nuestra historia para no recordar que su famosa paz total es una total improvisación permitiendo que los grupos al margen de la ley expandan su control sobre más territorios día tras día debemos votar contra la ineficiente gestión de Iván Velázquez una incompetencia respaldada por cifras del ministerio de defensa de enero a septiembre de 2023 los secuestros extorsivos aumentaron un 82 por ciento los secuestros simples un 48 por ciento y los hurtos a personas un 16 por ciento además hemos presenciado una preocupante reducción del 76 por ciento en la erradicación manual de cultivos de coca y un descenso del 24 por ciento en las incautaciones de heroína repudiemos que el gobierno continúe desfinanciando deliberadamente nuestro sistema de salud propiciando así la crisis explícita mencionada por la ex ministra corcho opongámonos firmemente a que la sostenibilidad del sistema de salud esté en riesgo y que el proyecto de ley carezca de un sistema fiscal y financiero sólido nuestra salud no puede estar sujeta a decisiones improvisadas y responsables y falta de planeación rechacemos que en medio de esta crisis nuestro sistema de salud esté al borde del colapso enfrentándose a una reforma que amenaza con producir modelos que incluso petro ha denunciado por corrupción y que han probado ser ineficaces como es el caso del régimen especial del magisterio desaprobemos que el gobierno invierta más en pagar para evitar que los jóvenes cometan crímenes que en educación no sería mejor invertir más en educación para prevenir delitos rechacemos la insuficiencia de acciones efectivas ante la inminente crisis energética que enfrentamos donde incluso ex ministros han alertado sobre el peligro real de un apagón demandemos la falta de estrategias robustas para fomentar la industrialización del país una negligencia que ha llevado a la industria a los niveles críticos experimentados durante la pandemia es el momento que colombia enderece su rumbo y busque líderes que puedan unirla y trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos pero sobre todo es el momento de garantizar que el poder no se perpetúe en manos de quienes han demostrado no ser idóneos para liderar con sensatez y visión el futuro de colombia está en manos de la ciudadanía mañana podría ser demasiado tarde